Vení amiga, vení amigo, estamos en el Tomás Adolfo Ducó, fiesta dentro del estadio porque Globo cortó la racha negativa de 6 partidos sin conocer. La victoria venció a Rosero Central por 2 a 0, Puseto y de la Fuente en la primera media hora de la primera parte ya ganaba Huracán. Acá estamos con un amigo y ¿contento? Sí, sí, contento por la victoria y ahora hay que seguir adelante. ¿Cómo lo viste ver a Huracán? Bien, bien, bien a Puseto y a Mazzanti, eso es lo importante. ¿Por qué lo ganó hoy Huracán? Pues se lo merecía, por la gente que tenemos. ¿Gantaron mucho hoy? Sí. ¿Cuál es tu jugador preferido? Mazzanti. ¿Mazzanti? ¿Vos cómo lo viste? Espectacular, bien, bien, bien Huracán hoy, primer tiempo se definió, se definió con el primer tiempo. ¿Por qué lo ganó Huracán hoy? Por huevo, huevo, huevo de primer tiempo, había que definirlo en primer tiempo, partido complicado. ¿Quién anduvo bien hoy en el logo? Hoy, Puseto, como siempre. ¿Y se fue vacionado siempre? Sí, olvidate, muchas gracias, aguante Huracán. Muchas gracias. ¿Cuál es de Claypool? ¿Qué salió la gente de Claypool? Ahí está, de Claypool. Ojalá, mandarle tres a Blu, a mi hermano Tommy, a mi hermana Aylén y a mi sobrina Alma, que la quiero mucho. Muchas gracias, papá. Nos vemos. Gracias. Bueno, se va la gente de Huracán, muy feliz, muy contenta por este triunfo. Vuelve a sumar de a tres después de lo que fueron seis partidos sin conocer la victoria y a poco van dejando el estadio. ¿Ahí feliz? Muy feliz, está el cierre el subte. Ahí está, dale. Cierra el subte, es cierto. Día de semana, cierra el subte, la gente que se va. Ahí, cantando, feliz. ¿Y contento? No, terrible, terrible. El primer tiempo fue durísimo, jugamos muy bien. Muy bien fue el primer tiempo. La verdad que sí. ¿Por qué no ganó Huracán? Y porque se concentró, Coyete, no sé qué habrá hecho en la semana, pero la verdad que estuvimos muy bien, muy distintos a los partidos que veníamos jugando, así que hermoso. ¿Quién te gustó hoy? Bueno, asustó. Muchos, muchos. ¿Todos? Asustan, Ludo. Gracias, gracias. Bueno, a poquito se van retirando. ¿Y, amigo? ¿Festejaste, gritaste? Sí, muy bien. La verdad que el partido es una locura. Los comegatitos se durmieron. ¿Y por qué ganó Huracán hoy? Por suerte. ¿Sí? Sí. Lo necesitaba Huracán ganar. Sí. ¿Quién es el que más te gustó hoy? Joceto. Muchas gracias, amigo. Gracias, papá. Bueno, a poquito se van retirando los hinchas de Huracán, después de esta gran victoria frente a... ¡Varero, tenés un hambre! Ahí está, se acuerdan de Varero, delantero de San Lorenzo. A poquito se van retirando los hinchas. A ver, gordito mío, ¿y por qué ganó Huracán hoy? Porque jugó muy bien. Un gran partido. ¿Qué es lo que cambió con respecto a los partidos anteriores? Me parece que lo que cambió fue que empezó a jugar a otra cosa, digamos. Por lo menos en este partido. ¿Qué pasó más adelante, no? Sí, sí, sí. ¡Vamos, boludo! Llegó con los toques, trianguló, hizo triangulaciones. El segundo, imagínate, de los dos goles que fueron golas, ¿cuál te gustó más? ¡La concha de su madre! El segundo, el segundo. Y el primero también. Golazo los dos. Los goleos, sí. Gracias. Bueno, se retiran los hinchas del Tomás Adolfo Ducó. De a poquito van saliendo felices, contentos. ¿Vení? ¿Y? ¿Feliz? Contento, contento. Hoy se nos dio. Hoy tenía que ser el día. ¿Por qué ganó Huracán? Porque metió mucho huevo. ¿Qué? Demostró mucho más carácter. ¿Quién es el que más te gustó hoy? Hoy todos. Jugaron fenomenal todos los jugadores. Así tienen que jugar siempre. ¿Hay que bancar a Coyete ahora? Sí, hasta que llegue alguien que quiera agarrar. Pero por ahora me parece perfecto. Muchas gracias. Vamos. Bueno, de a poco los hinchas van saliendo. Y amigo Cortito. Bueno. Cortito, amigo, ¿cómo lo viste, Huracán? Bueno. No quiero hablar, no hay ningún problema. Como siempre. Cortito, ¿por qué ganó Huracán hoy? ¿Qué es lo que más te gustó de Huracán? ¡Vamos, Dios! ¡Carajo, vamos! Bueno. Cortito, ¿qué es lo que más te gustó de Huracán hoy? Sí, que jugó bien. Venía jugando bien para mí y ahora lo pude demostrar. Llegamos un poquito tarde y justo cuando llegamos metiéndome los goles. Así que estamos muy contentos, la verdad. Pude demostrar que están jugando bien. ¿Pudiste a ver los dos goles? Sí. ¿Dos golazos? ¿Cuál te gustó más? Llegamos, el primero me encantó. Llegamos y empezaron a gritar todos, así que lo pudimos ver. Ahora, ¿qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Bancar a Coyete o ir a buscar a Cuelca, como ya habían hablado? Para mí se podría bancar y estudiar la forma en la que está jugando y ver. Partido tras partida para mí se está plantando bien. Hay que ver la defensa para mí. Pero entre sí está jugando muy bien. ¿Quién es el que más te gustó hoy? Y para mí es el que más me gustó y... No sé, el 7 juega bien. La verdad. Muchas gracias. No, además. Gracias. Bueno, se sigue metiendo... No, no se sigue metiendo a Cuelca. No, no se sigue metiendo a Cuelca, yo me acuerdo. Y déjenlo, si para traer a otro Cuelca, ya basta de Cuelca. ¿Quién es el que más le gustó hoy? Hoy, bueno, Cuyeto, como siempre, y los dos chilenos, que son dos jugadorazos, la verdad. De los dos goles, ¿cuál le gustó más? Porque fueron dos golazos. Sí, el primero porque lo hizo Cuyeto. El corazón siempre lo dio gola a él. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, sigue. ¿Y cómo lo viste? Muy bien. ¿Quién es el que más te gustó? ¿Eh? ¿Quién es el que más te gustó hoy? A mí me gustaron todos. Hoy me gustaron todos porque entraron con un ánimo distinto. Distinto de ese partido de Saba. De esa amargura que había. Yo pienso que adentro del vestuario había algo más con Saba. No terminaban de cerrar alguna cuestión. Y por eso se fue para Cundos Saba. Y hoy le agradezco yo a Cuyete por ponerse la camiseta y seguir adelante. ¿Y ahora qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Bancar a Cuyete o arreglar con Cuelca? Bancarlo a Cuyete un poquito más y buscarlo por Cuyete, por otro técnico. A Cuyete ya se le acabó para mí la mitad. ¿Y vos muchas etapas? Muchas etapas y que tiene que buscar algo mejor. ¿Y hoy quién te gustó en Huracán? Hoy me gustó mucho Cuyete. Cuyete. De los dos goles, los dos golazos, ¿cuál te gustó más? Cuyete, porque la para de pecho, si vos ves, se equivoca el 2. Se equivoca el 2. La para de pecho, Cuyete, no la veo ni cuadrada, factura Brown. Muchas gracias, amigo. ¡No, no, no! Bueno, sigue. ¿Y cómo lo viste? ¡Feliz! No le podía creer terminar el primer tiempo ganando. ¡Cosa cero! Cosa increíble, pero bueno, pudimos. Se rompió la racha negativa de no poder ganar. ¿Por qué lo ganó hoy Huracán? Creo que porque puso huevos. El primer tiempo del Clásico salió jugando bien, pero en el segundo se quedó y hoy salimos con todo. Hoy pudimos. ¿Y ahora qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Bancar a Cuyote o ir a buscar a Cuyelca, como parecía que podía llegar a firmar? Yo creo que le podríamos dar una chance. Es del club y bueno, por lo menos hoy, esta semana, se notó que trabajaron. Por lo menos hoy pudimos. ¿Quién es el que más te gustó hoy en Huracán? Puceto, Mazanti y ahí. Bueno, bien. Feliz entonces. Galíndez. Siempre, siempre nos salva. Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo lo viste? ¡Bien! San para Rosario con el culo roto. Bueno, ahí está el mensaje de la hincha. Cortito mío, ¿por qué lo ganó Globo hoy? Sí, porque lo jugó bien. Es así. El primer tiempo fue una clase de fútbol. El segundo se pudo mantener mejor, pero el primer tiempo fue una clase de fútbol. Fue cómo hacés tiempo con la pelota, cómo hacés pases, cómo cambió de frente, cómo metí goles. Así de simple. Dos golazos. ¿Cuál te gustó más? No, el segundo. El primero fue una locura porque fue un gol de Cogni y de Puceto que lo llevan en el corazón. Pero el segundo fue golazo, boludo. Cayéndose a pedazos, el chileno la metió ahí. Nah, fue una delicia. Y ahora, ¿qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Bancar a Coyete? Antes de este partido se decía que estaba prácticamente confirmada la llegada de Cudelca. ¿Qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Qué querés? ¿Qué harías vos? Y mirá, está complicado porque Cudelca viene de que ni siquiera tiene cuerpo técnico hasta hace dos o tres días. Y Coyete es interino. Coyete no se trajo para esto. Pero bueno, estando tan cerca, qué sé yo. Cosa que se rompe, no se pasa que no se arregle. ¿Se haría a la derecha Coyete? Por ahora, si sigue así, sí. Porque los jugadores están contentos y si los jugadores lo bancan, y bueno, habrá que bancarlo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno. Sí, bien. ¿Querés hablar? ¡Aguante el globo! Vení, ¿y cómo lo viste? ¡Andale acá! ¡Andale acá! La verdad que dice el gole que a mí que dice el gole. ¡Vamos, lobo de la vida! Porque dice el gole que había acá en mi corazón y dice el gole. ¡Vamos, lobo! ¡Vamos! ¡Vamos, lobo de Patricio! ¿Feliz? ¿Muy feliz? Sí, contenta. Acá el lobo de Patricio, el lobo. ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¿Y cómo lo viste? Ah, hermoso, hermoso. No hay nada mejor que hacerle el amor a unos hijos nuestros como son los rosarinos estos. Esa ambición está en China. ¿Por qué lo ganó Huracán hoy? Porque tenemos huevos, porque tenemos un agente de oro, porque tenemos un agente de oro. Porque estamos en las malas y seguimos viniendo. Esto es hermoso. Huracán es barrio. ¿Y ahora qué tiene que hacer la dirigencia? ¿Firmar con Cuelca o bancar a Cazote? ¡Vamos, Huracán! No sé, o sea, Cuelca lo paga el torrimos y Coyete es esto. O sea, estamos ahí. Esto es Huracán, es circular esto. Ahí está. Aguante Huracán. Gracias. ¿Y cómo lo viste? Ganamos bien. Y como siempre, Rosario se entregó la cola. Muchísimas gracias por el servicio, Rosarino. Como dato. ¿Quién es el que más te gustó en Huracán? Puceto y los dos chilenos, como siempre, dando cátedra. Los dos golazos, ¿cuál te gustó más? Puceto. ¿Qué le puse esto? El Ixil. ¿Y ahora qué harías vos? ¿Bancás a Coyete o querés una Cuelca? Si seguimos jugando así, quedate Coyete. Que se quede. Demostración de fútbol. Este es el fútbol que tenemos que jugar nosotros. Esto. Esto es Huracán. ¿Por qué lo ganó hoy? Porque tomamos huevo. Porque sabemos jugar a la pelota. Por eso ganó Huracán hoy. Porque tenemos huevo. Muchas gracias, amigo. Gracias a vos y a un Huracán, papá. ¿Y cómo lo viste? Yo lo vi bien. El tema es que se mandaron algunas cagadas en el segundo tiempo. Porque me gustó. No. Dos golazos, ¿no? Sí. ¿Cuál te gustó más? El Ixil. Que si fuese dirigente, ¿qué hacés? ¿Lo confirmás a Cuelca o le decís a Coyete que siga? No, le digo a Coyete que siga. ¿Por qué lo ganó Huracán hoy? Porque pusimos huevo, tuvimos huevo y jugamos bien. Porque hoy estaba para ganar Huracán, se posicionó bien. Venía perdiendo varios partidos, empató contra San Lorenzo, pero bien. Pero es una mejora. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo no. ¿Y amigo? ¿Cómo lo viste? Muy bien, el partido estaba muy bueno. ¿Quién es el que más te gustó? El arquero. ¿El arquero Galíndez? Sí. ¿Cuál gol te gustó más, el de Puceto o el de La Fuente? El de Puceto, es obvio. ¿El de Puceto? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Eh? ¿Querés mandar un saludo a alguien? Eh, a mi mamá. Ahí está. Gracias. Gracias, tío. Y papá, ¿cómo lo viste hoy? La verdad que hoy fue un partido esencial. Yo me fui de vacaciones, vine con ganas de ver a Huracán ganar, y hoy fue un partido para, la verdad, excelencia. Alarcón, media baja para ese fútbol potrero. La mitad de la cancha es tremendo. No, es un jerarquía. Después, voy a darle también un mérito a Siles, que vino de Paranaense. Entró, ¿no? El segundo tiempo. Es un jugador, la verdad, es un jugador, la verdad, de un toque. No, no quiero, no quiero, no quiero meter Puga, pero para mí, para mí, Pablo Siles es el Fabinho de la quema. Quiero decir la verdad. Bueno. Para mí, es la verdad. Y otra cosa, para un amigo que no pudo venir, Jerez, yo sé que lo vas a estar viendo, quería ver el gol de Puceto, te lo perdiste. Pero bueno, no voy a sacarle mérito al gol de La Fuente, que fue un golazo. Golazo los dos, igual, ¿eh? Sí, pero me quedo con el de Puceto, que la verdad, con su gente en la cancha, era importantísimo cada gol para sacarse la mufa. Ahora, es tremendo cómo lo vacionan cada vez que sale a Puceto. Es su casa. Es su casa. Hubo rumores que también se iba a ir a Boca, eso también me preocupó bastante. Pero la verdad que yo estoy contento de que vino, dejó Europa para venir ese huracán. Ojalá que con el corazón venga Romero Gamarra, que también lo vamos a estar esperando. Pero nada, yo estoy contento y orgulloso por el partido que hicimos hoy, que la verdad, fue increíble. ¿Y ahora? ¿A bancar a Coyete o que venga Cuelca? Y mirá, a mí Cuelca siempre me gustó. Siempre me gustó, fue un técnico que la verdad, me encantó por la forma de dirigir y demás. Pero nada, no le voy a sacar medito a Coyete. Vino, se puso el equipo al hombro. También que lo contrataron para otra cosa, ¿no? Para las inferiores. Pero el clásico lo jugó como se tenía que jugar, porque San Lorenzo se vino a meter atrás. Y eso también, lo de San Lorenzo fue un desastre, que eso de que la cancha está mal, lo dijo Insuba, lo dijo el boludito ese fantasma de Barreiro, que también le tengo bronca. Yo lo único que voy a decir es que para mí, si seguimos así, yo le voy a dejar una oportunidad a Coyete. Por lo huevo que tiene y por el equipo que plantea. Porque hace bien los cambios. No como Saba, no como el boludo de Batalla. O sea, eso de yo, ahora voy a decir que tenemos arquero. Porque el arquero que teníamos el año pasado era un desastre. Este arquero nos da seguridad. Le gusta al Indes. Es un jugador de selección, es la realidad. Pero la verdad que tenemos el arquero que teníamos el año pasado a este, es un cambio enorme. Bueno, bien que se rompió la racha, podrían hacer partidos sin conocer la victoria. Y creo que de la forma que se dio, creo que gusta más. Sí, la verdad que sí. Yo, como dije, yo vengo de Tucumán, lo veía del partido de San Lorenzo allá que no pude venir. Y venía con ilusión de ganar. Y no pensé que íbamos a ganar así. La verdad que fue orgullo de ganar así. Me voy contento acá, me voy a descansar tranquilo. Ya arranco el colegio, no me importa ganar acá. Feliz. Estoy feliz. Estoy feliz con esa mitad de cancha que tenemos. Ojalá que dure un poquito más. Es Echeverría y Alarcón y ahora se metió Pablo Siles. Nada, hay un jugador de jerarquía en Huracán. Masanti es un jugador, es una bestia en Masanti. Bueno, bien, a festejar. Dale. A descansar. Pero bueno, feliz. Gracias. Nos vemos, papá. Chau. Gracias. Saludos a Jeremia. Ahí está, saludos a Jeremia. Bueno. Y amigo, ¿cómo te llamás? Liam. ¿Cómo? Liam. ¿Y cómo lo viste a Huracán? Bien. ¿Qué es lo que más te gustó hoy? De todos los goles. ¿Los goles? ¿Cuál te gustó más? Porque fueron dos golazos. ¿Cuál te gustó más? ¿El primero de Puseto o el segundo de La Fuente? De Puseto. ¿El de Puseto? ¿Lo bancás a Puseto? Sí. ¿Con quién venís a la cancha? Con ellos tres. Con ellos tres. Venga uno, vení. ¿Y cómo lo viste a Huracán hoy? Bien, estuvo bien. Estuvo lindo por suerte. ¿Por qué lo ganó Huracán hoy? La primera vez que... Ah, ¿tu primera vez? Sí. Sí. ¿Y era como te lo imaginabas? Sí. ¿Gritaste mucho? ¿Qué es lo que más te gustó de tu primera vez en la cancha? Todo. ¿Todo? Y, bueno, te preguntaba. Sí. Una pregunta... ¿A dónde va? Leán Farías en YouTube. Leán Farías. Bueno, ¿qué es lo que más te gustó hoy de Huracán? Que cortó la racha de seis partidos sin conocer... Y no ganaba, eran seis partidos ya. Sí. Sí, hace rato que no ganaba. Y estuvo bastante bueno el equipo jugando. Bastante bien, así que... Me gustó bastante. Yo también hace rato no venía porque... Por cosas, laburo. Maradísimo. Y de los dos goles que fueron golazos, ¿cuál te gustó más? Y me gustó el segundo porque el primero mucho no lo vi. Y hubo el firmar y que esto que el otro, ¿viste? Así que... Os mando un saludo para la familia. Ahí está. Y vos, ¿qué? ¿A quién mandás saludos? A la familia. Bueno, muchas gracias, amigo. Felicitaciones. Chao, papá, gracias. Chao, chicos. Bueno, cerramos. Tomás Adolfo Ducó, fue victoria de Globo 2 a 0 frente a Rosario Central. Puseto y de La Fuente en el primer tiempo. El Globo rompió la racha negativa de seis partidos que acumulaba sin conocer la victoria. Gente, como siempre les digo, suscríbanse al canal. Dejen su me gusta, sus comentarios, la campanita, todo lo que ustedes ya saben. Chao, gracias.